Siempre has elegido esta mediocridad firmada hasta el punto de sentirnos importantes ¿Cómo envejecemos con este valor seguro? Agradezco tanto haberme ido Pasa tanta gente que hasta entiendo que preguntes como nadie se ha comprometido Nunca hemos tenido la decencia para hablar Siempre hemos querido tras tocar mi casa Nadie ha confirmado si ha llegado hasta el final Creo que simplemente estamos viendo quién se acerca Tiene que existir un grado de complejidad Vamos a insistir porque no cuesta nada Todo se ha parado sobre el mismo tema Y ahora es lo que quiero Vamos a mentir porque no habrá problemas Vamos a tratar con quien nos interese Quieres aprender a distinguir las formas Quieres soportar el peso de la ofensa Como si no hubiera traicionado nada Como si quisieras aceptar el tema Vamos a salir de aquí Porque hace tiempo que siento vergüenza 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 Gracias.